Y con cariño, para ti mi hijita Ya no le encuentro a un hija lo que pienso Todo rumiro tan diferente Cada segundo que pasa y no te veo Se me hace más difícil cada vez Controlar y ver En diario ya no saqué tantos mensajes Que te amo y tengo ganas de ver Estoy en mi trabajo y tengo un desastre Ya me dieron aviso que si no me controlo Van a correr y ver Me tienen loco, enajenado Estoy perdidamente clavado Me tienen loco, atrapado Me estoy completamente alucinado Me tienen loco, enajenado Estoy perdidamente enlucado Me tienen loco de ti impregnado Y estoy sencillamente enamorado Y me trae mi loco, chiquita Y me trae mi loco, chiquita Ya me trae mi loco, enajenado Ya me trae mi loco, enajenado Me tienen loco, enajenado Me tienen loco, enajenado Estoy perdidamente en brujano Me tienen loco de ti impregnado Yo soy sencillamente enamorado Me tienen loco, enajenado Gracias por ver el video.